Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo sobre Cyberpunk 2077. No creí que tuviera que hacer una segunda parte, pero es que lo que acaba de pasar hace unas cuantas horas ha sido bastante grave y creo que interesante de comentar en un vídeo junto con lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Recordaréis que hace 4 días subí un vídeo sobre Cyberpunk, lo tenéis por aquí, un vídeo en el cual hacía un poco de balance de lo que había ocurrido con el juego en los primeros días, desde el viernes hasta el martes aproximadamente. En ese vídeo hacía un poco de balance lo que había ocurrido, como digo, y lo que podría ocurrir en el futuro y dejaba caer una posibilidad o una cosa que creo que hubiera sido la más lógica y hoy se ha confirmado. Vais a ver ahora mismo el tuit del día de hoy y es el siguiente, ¿vale? Decía, lo que debería hacerse, y voy más lejos, es que Sony y Microsoft retiren de sus sectores digitales el juego y que no pueda comprarse hasta febrero, porque en el propio comunicado admiten que es cuando el juego debería haber salido a la venta. Esto fue en el comunicado original, en el cartel amarillo original, y yo decía que lo más lógico es que para evitarse quejas y devoluciones y problemas era quitarle el juego directamente y de esta forma toda la gente que está afectada por el lanzamiento del juego en PlayStation 4 y Xbox One no sufra por esto. Decir una cosa muy rápida antes de meternos en el medio del asunto. Uno, no tengo nada en contra de Cyberpunk, no odio a CD Projekt, no tengo nada en contra del juego, de hecho, por lo que sé, por lo que he visto, a nivel de juego es muy, pero que muy bueno en PC. La versión de PC es muy, muy chula, o sea, cumple lo prometido por gran parte de las declaraciones del estudio. Así que tengo mucha gente muy, muy, muy contenta con el título, insisto, en PC. En consola es otro cantar. Entonces, yo decía esto hace unos días y hoy, hace horas, se ha confirmado lo siguiente. Cuatro días más tarde ha acabado de ocurrir. PlayStation ha optado por retirar Cyberpunk de la historia de PlayStation 4 y hará devolución a todo el mundo de forma masiva. Esto tiene que ver seguramente con las devoluciones que han pedido los usuarios. Habrá habido quejas a mansalva para recuperar el dinero invertido en un juego que ha salido roto en PlayStation 4. Entonces, para evitar el comunicarse uno por uno con todos los clientes insatisfechos, habrá optado por esta vía. Esto es oficial, ¿vale? Está en la página web de PlayStation. Tendréis el link en la descripción. No me lo estoy inventando, ¿vale? Y dice... Sony Interactive Entertainment, SIE, se esfuerza por garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente y por lo tanto comenzaremos a ofrecer un reembolso completo a todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de la PlayStation Store. SIE también eliminará Cyberpunk de la PlayStation Store hasta nuevo aviso. Es decir, hasta que el juego funcione como tiene que funcionar, no se podrá comprar digitalmente en la Store de PlayStation. Una vez que nosotros hayamos confirmado que compraste Cyberpunk 2077, a través de la PlayStation Store comenzaremos a procesar tu reembolso. Ten en cuenta que la terminación del reembolso podría depender de tu método de pago o institución financiera. Básicamente, si has comprado Cyberpunk 2077, se te va a aplicar un reembolso próximamente. ¿Vale? Es decir, para toda la gente que no quería o no sabía cómo devolverlo, etc, etc, va a haber una devolución masiva del producto. Os preguntaré, Sky, esto no es un poco drástico. Esto no ha ocurrido nunca en la historia de los videojuegos. Hay algún precedente, muy pocos precedentes, pero alguno hay, como el caso de Batman Arkham Knight en PC. Batman Arkham Knight salió hace ya bastantes años en consolas, en Play 4, en Xbox, etc, etc, pero en PC salió un port absolutamente infame, injugable, lamentable. ¿Qué ocurrió? Warner retiró el juego de las tiendas porque no podía venderse como estaba. Ahora está arreglado, pero en su momento estaba absolutamente roto. Ha ocurrido con otros juegos secundarios, independientes, pequeñitos, como el Afro Samurai 2. Afro Samurai 2 era un juego episodico que iba a contar con varias partes, digamos, con varios capítulos, y fue retirado de la story después de unas críticas terribles porque el juego era malísimo. Era muy, muy, muy mal. Teneréis un video en el canal analizando el título en su momento, ¿vale? Porque yo me lo bajé, lo analicé también y ahí tenéis el video. A un nivel tan masivo como con Cyberpunk, el único caso es el Batman, pero fue en PC. Los ports de consola PC suelen ser reguleros muchas veces. En este caso hablamos de la versión inversa. Cyberpunk en PC es un grandísimo videojuego, pero en consolas va como la mierda. Habrá gente que diga, no, a mí no me va sin problemas, yo no tengo bugs, me va 60 frames por segundo, eres uno entre un millón. Hay muchísimas quejas de usuarios de todas las partes del mundo, esto no es un meme, ¿vale? Esto no es un meme, esto es que el juego no va bien, ¿de acuerdo? En fin, esto solamente en la punta del iceberg de lo que ha pasado hoy. Veremos si Microsoft hace lo mismo o si mantienen la copia vendida, o sea, digital en su story, lo que de momento, de forma temporal, haría que Cyberpunk fuera un juego exclusivo de Xbox en consola. Pero bueno, tampoco creo que sea ningún tipo de celebración, visto como está el juego ahora mismo. Pero esto es, como digo, la punta del iceberg, porque un par días después de su vídeo, en mi vídeo, ocurrió lo que vais a ver ahora mismo en pantalla. CD Projekt subió a su página web oficial, ¿vale? No es una entrevista con un medio, no, no. En su página web oficial, cdproject.com barra en, tendréis el link en la descripción, subió una conference call, una conferencia por llamada, una transcripción de esa charla, ¿vale? En la que confirmaban dos cosas. Primero, lo que pone el Twitter Evil, básicamente, que no dedicaron suficiente tiempo a las versiones Last Game del juego, es decir, Play 4, Xbox One, y que Sony y Microsoft asumían que los errores iban a ser arreglados antes del lanzamiento. Es decir, que se la colaron a los usuarios, a la prensa por no dejar de analizarlo, y a Sony y a Microsoft porque no arreglaron el juego antes de lanzarlo. Fue un triple, literalmente, un triple, ¿vale? Y aquí llega la cosa que faltaba, ¿vale? En el Twitter original, en el cartel amarillo, recordemos, decía, si no estáis satisfechos con el juego, podéis devolverlo a través de los stories convencionales, o probad en la tienda y si no os dejan, pues bueno, nos mandas un correo y a ver qué hacemos, ¿no? En este documento, en esta charla, que como digo, está subida oficialmente a la página de CD Projekt, no es una invención, ¿vale? Está en la página oficial de la compañía, dice que CD Projekt no tiene ningún tipo de pacto especial, ningún acuerdo, ningún arreglo con Sony o con Microsoft. Es decir, lo han hecho todo de forma unilateral, sin avisar, sin preguntar, sin hacer una reunión de urgencia, en plan, tenemos que reunirnos con los jefazos de Sony, de Microsoft, y hablar con ellos y decirles, mira, ha habido este problema, ¿qué podemos hacer? Repartimos gastos, hacemos devoluciones masivas, no las hacemos, aguantamos un mes hasta los primeros dos parches, porque recordad que iba a haber un parche ahora en diciembre, en unos días, y otro a finales de mes, y luego ya el de enero y el de febrero, es decir, supuestamente a Ceverpran le quedaban dos parches en consola por salir. Ahora mismo, si retira el juego de la Store, los parches no van a llegar, a menos que el juego lo retire en tres días y vuelva mañana, o sea, o vuelva el lunes que viene, o cuando sea, ¿vale? Pero ahora mismo, el juego va a ser retenido de PlayStation, como tal, no se podrá comprar de forma digital. ¿Significa esto que nunca volverá? O sea, obviamente no, ¿vale? Obviamente volverá. Nunca va a desaparecer del mundo Cyberpunk, espero que no, de hecho es un juego, como digo, que en PC por lo menos es magnífico, tiene un 87 metacrítica ahora mismo, empezó con un 91 y ha bajado un poco, pero bueno, las precios de consola tienen un 54 y un 55, o sea que, en fin, pocas críticas, eso sí, es verdad, las de usuarios son salvajes, 3,1 en Play 4 y 4,2 en Xbox, porque va un poquito mejor. Pero ya veis, o sea, esto es algo inaudito en la historia de los videojuegos modernos, o sea, ha habido algún caso muy puntual, como digo, el Batman Arkham Knight, o el Final Fantasy XIV, cuando salió originalmente, pero, al nivel de hype de un Cyberpunk, yo lo comentaba en mi vídeo, ni con No Man's Sky pasó esto, ni con Drive Club, no ha pasado con ningún juego tan top como este. ¿Es un mal juego Cyberpunk? No, no lo creo, no creo que sea un mal juego, no creo que los desarrolladores tengan culpa de que juega de salida así, no creo que el que trabaja programando, el que hace el QA, el que hace el testeo, no tienen culpa de nada, serán seguramente grandísimos trabajadores, con un talento descomunal, pero cuando la cosa viene de arriba, CEOs, empresarios, inversores, es cuando surgen los problemas. Recordemos que hace muy poquito, bueno, hace relativamente poco, CD Projekt entró en bolsa, y si quieras que no, genera presiones extra sobre tu trabajo. Pero bueno, tampoco sé mucho del tema, con lo cual no voy a meterme ahí un cabezado en cebaras, solo sé lo que os he comentado ahora mismo, el juego va a ser retirado de la Playstation Store, si lo tenéis físico, pues gozadlo, pero dudo mucho que haya parches hasta que el juego vuelva a estar de forma digital. ¿Es un fracaso para CD Projekt? Yo creo que sí. Pero, tal como estaba el juego ahora mismo, tal como las críticas estaban atacando al producto, o sea, atacando en el sentido de que estaba haciéndose mucho eco la gente de que el juego no funciona, es lo mejor que pueden hacer. De hecho, lo mejor hubiera sido no lanzar el juego en Play 4 y en Xbox hasta febrero, o hasta marzo, o cuando el juego esté perfectamente jugable, y perder la campaña navideña. De acuerdo, pierden pasta, pero la imagen que tiene la compañía ahora mismo es terrible. Es una pena, llevaban años ganándose una imagen muy buena, muy, 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 muy buena. No dudo que CD Projekt en el futuro pueda volver a renacer, o pueda volver a resurgir como una gran compañía de videojuegos, pero ahora mismo la imagen no es positiva. Y esto no ayuda tampoco. Pero en fin, básicamente este vídeo es de actualización del anterior, es una secuela, si queremos llamarlo así, más cortita, más directa, tampoco hay mucho que comentar con respecto a a esto, lo de hace unos días y esto. Pero en fin, dejadme en los comentarios si habéis jugado el juego en Play 4, en Xbox One, cómo os ha ido, si va a 30 frames por segundo, que ya por lo que he visto en vídeos y demás, no los va, va a 13 o a 14 frames por segundo, si os ha ido bien, habéis encontrado bugs, problemas, pues como decía en el vídeo original, que haya bugs simpáticos, en plan, un coche atraviesa una pared, bueno, mira, simpático es gracioso, un personaje coge un objeto y lo tienen en el aire en lugar de en la mano, bueno, más simpático es gracioso, pero que el juego se rompa, que queda así, que la partida no cargue, son movidas más graves, vale, son movidas más graves, que vaya a 15 frames por segundo, a 14, ahí estamos ya en terreno pantanoso, vale, en PC, no ocurre, hay crasheos, hay problemas en PC, vale, pero no son tan graves como en consola, pero bueno, esto es lo que hay, chicos, me despido por aquí, mañana más, y espero, no tener que hacer ningún vídeo más de Cyberpunk, que no sea jugando al juego, pero de momento, tal como está en consola, me voy a esperar, chicos, hasta luego.